Desde este momento vamos a dar nuestra séptima temporada de una vuelta por el INTA, por Radio Universidad. Bienvenidos a este espacio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tercer programa de este 2020, signado como los anteriores, por lo que estamos atravesando mundialmente con el coronavirus. Como lo venimos haciendo, vamos a abordar este tema en el programa de hoy, desde la ciencia, desde la prevención y también desde la innovación. Venimos de un periodo donde el aislamiento social nos ha permitido aletargar los contagios y tener tiempo, ganar tiempo, para adecuarnos a este contexto. Sin dudas, deberemos aprender a convivir con el virus entre nosotros, a extremar los cuidados, a acompañar y contener a los grupos de riesgo, uno en las charlas con amigos, con familiares, todos nos estamos preguntando más o menos las mismas cosas, ¿no? ¿Cómo serán nuestros vínculos sociales en estos tiempos? ¿Qué cosas cambiarán en el mundo después de todo esto? ¿Cuánto demorarán los científicos del planeta en avanzar hacia posibles vacunas que mitiguen los efectos de esta pandemia? Desde acá, desde la M580, la radio de la Universidad Nacional de Córdoba y de este espacio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, arrancamos este programa en donde, claro, hablaremos del coronavirus y algunos otros temas más. Tenemos nuestras columnas habituales, la columna de las mujeres, la columna de los tesistas de INTA, explicadas en dos minutos, algunas cositas que tienen que ver con la alimentación, cuándo o qué cosas tenemos que tener en cuenta para consumir alimentos inocuos, el tiempo de cosecha, algunas recomendaciones también para la cosecha cuando los granos están húmedos. Y vamos a conversar de alfalfa con una ingeniera agrónoma de INTA, Manfredi. En general, esta leguminosa se la llama pastura. Vamos a tener un diálogo telefónico con Silvia Olivo, que nos va a contar por qué elige llamarla cultivo, qué implica este abordaje cuando hablamos de pastura. Esto es una vuelta por el INTA, hoy sin nuestro conductor habitual, Néstor Noriega, pero todo el equipo de comunicación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del Centro Regional Córdoba está detrás nuestro, en los controles Mariano Britos. Arrancamos el programa de hoy. Una vuelta por el INTA, séptima temporada. Primer tema musical de este gran momento que vivimos domingo a domingo, desde Puerto Rico, calle 13, una banda que se caracterizó por su compromiso social. Calle 13, Calma Pueblo. Nací mirando para arriba el 23 de febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos ocho, y la clase media baja no recibe plan ocho. Es normal que mi comportamiento no le escuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la casa blanca. Mis rimas te ponen intenso y te dan calambre, yo soy el fiego que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico, yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente, mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma Pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma Pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback, que estés doblando en vivo, a mí me ofende cuando tú sobornas a la radio, con plata, con dinero, pa' que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían cuatro canciones, sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco, tú vendes porque tú mismo te compras tu propio disco. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso, la mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco, tú dices poco, porque sabes poco. Calma Pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla, le tiro duro a los gringos y mi auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida, Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas, mi estrategia es diferente, por la salida entro, me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido, uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta, despojate de prendas, marcas, etiquetas. Va a cambiar el mundo, desnuda tu coraje, la honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles, ni de los sopranos, la mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe, se cogen a la gente, se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera, creo en la gente, creo en mi bandera, creo que los que me señalan con el dedo, me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo, lo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. ¡Duro, duro! Calma pueblo, lo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, Tú eres como yo, papá Calma pueblo, que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo Porque yo soy como tú Estamos escuchando una vuelta por el INTA Bueno, en la apertura decíamos que íbamos a hablar del coronavirus No estamos exentos a todo lo que nos está pasando Una propuesta muy interesante Impulsada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología De la provincia de Córdoba El Corbit Lab Hace unos días se lanzó este laboratorio de ideas Pensado y diseñado para dar soluciones Vinculadas al programa del COVID-19 Contó con la participación de más de 1200 profesionales De las universidades de la provincia de Córdoba Organizaciones científicas, tecnológicas Y del tercer sector También algunas cámaras de empresarios Bueno, vamos a compartir este testimonio De Pablo de Chiara Ministro de Ciencia y Tecnología Que nos contaba acerca de esta iniciativa En la actualidad, digamos Y a raíz de lo que estamos viviendo todos como sociedad Bueno, empezamos a ver cómo recalculamos algunas cuestiones Y teníamos una gran cantidad de personas Que nos acercaban sus proyectos Nos acercaban sus inquietudes Nos acercaban sus fuerzas de trabajo La verdad que hemos encontrado un montón de gente dispuesta Si bien porque muchos empezaron a estar en su casa Con ganas de hacer cosas Y quisimos estructurarlo de alguna manera ordenada Tratamos de ponerle alguna forma de trabajo En el contexto en el que estamos viviendo Así que ideamos lo que se llamó el COVID Lab Que básicamente lo empezamos a pensar como hacer un hackathon virtual Entonces decir, bueno Una experiencia que en Córdoba ya venía funcionando muy bien A través de diferentes entidades Que eran los hackathons Y se hacían hackathon de finanzas Hackathon de innovación social Hackathon para solucionar el tema de alguna u otra institución Dijimos, bueno, ¿cómo lo podemos hacer virtual? Utilizando herramientas que principalmente sean gratis Porque mucha gente tampoco la podemos poner en compromiso De usar herramientas pagas Entonces, bueno, surgió el COVID Lab Que de alguna forma empezó de una forma y terminó de otra Empezó con una iniciativa Y nosotros teníamos pensado Que son 100, 150 personas reunidas en 10 grupos de trabajo Más o menos los grupos de trabajo Ya lo habíamos consensuado con los rectores de las universidades Que eran grandes, grandes grupos de actividades o de temas Tuvimos 1.500 Y terminamos armando 72 grupos de trabajo Y entonces empezamos a echarle mano a un montón de cosas Entonces las universidades ahí tuvieron un apoyo muy grande Porque nos acompañaron con lo que nosotros llamamos Que eran los facilitadores Los facilitadores eran las personas que mantenían vivo el grupo Y orientado, enfocado, motivado Fueron 40 los facilitadores También permitimos que algunos grupos que venían De la universidad o de las universidades O de centros de investigación Se conformaran como grupos autogestionados Con lo cual también tuvimos como 26 de ellos Y empezaron a aparecer soluciones Obviamente nosotros no podíamos estructurar De la misma forma que los hackathons tradicionales Donde por ahí son 24 horas corridas 12 horas corridas 36 horas corridas Acá le dimos más tiempo Lo cual fue otro desafío más Porque decimos ¿Cómo mantenemos el grupo motivado Desde un sábado al mediodía Hasta un martes a la noche? ¿Cómo lo manteníamos unido? Sobre todo porque cuando uno se empieza a vincular De manera virtual Empezaba a tener una persona que es de Marco Juárez Con una de Río Cuarto Con otra de Vito María Y con uno de Italia A lo mejor con una zona horaria Tuvimos un grupo así Lo cuento porque en realidad sucedió un grupo así Que también tenemos que luchar con la diferencia horaria Bueno, el facilitador era la persona que se hicieron Un trabajo tremendamente importante Todos voluntarios La historia del final es que Ninguno de los 72 grupos abandonó Todos terminaron las 5 fases que cumplían el COVID Lab Entregaron todos sus videopitches al final Y la verdad que los proyectos fueron increíbles Desde esterilizadores de billetes Que fue algo que llamó bastante atención a la voz del interior Que sacó una nota Pero tuvimos desde barreras de bioseguridad Para transporte público Bueno, aplicaciones del color que quieran Y de la forma que quieran El kit de detección Que ahora estamos Que están ya en etapa In vitro Para lo cual estamos viendo a ver Cómo conseguimos algo de fondo Para que puedan continuar Porque aparentemente tendrían una salida Este gente de la Facultad de Ciencias Químicas Que trabajó en otras cuestiones También relacionadas con los kits de detección O sea, tuvimos trabajo extremadamente importante Y la verdad que el resultado fue tan bueno Que ahora queremos ver Cómo podemos hacer estos COVID Lab Pero más vertical O sea, más pensado en algunas verticales Es específicos Así escuchábamos a Pablo de Quiara Ministro de Ciencia y Tecnología de Córdoba Que nos contaba acerca de este COVID Lab Esta iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología De la Provincia de Córdoba De Quiara hablaba de los hackathons Esto que se han vuelto cada vez más populares O sea, el término Como una herramienta, ¿no? Una herramienta para la innovación Y es, digamos, básicamente Buscar soluciones Conceptos para soluciones Para problemas complejos Y desarrollarlos en poco tiempo El término integra los conceptos de maratón y hacker Aludiendo a una experiencia colectiva Que persiga la meta común De desarrollar aplicaciones de forma colaborativa En un lapso corto Eso es un hackathon Eduardo Trumper es biólogo Trabaja en Intamanfredi Y es referente nacional En ecología poblacional de plagas agrícolas Eduardo participó de uno de estos grupos Y nos contaba acerca de esta experiencia Luego de una primera fase de intercambio De opiniones entre los integrantes del grupo Decidimos enfocar nuestro problema En la siguiente pregunta ¿Cómo podríamos sistematizar, procesar Y comunicar la información Sobre la pandemia de COVID-19 Para generar conciencia Tanto individual como colectiva Y favorecer la adecuada toma de decisiones? Esa fue la pregunta que abordamos Y para resolver ese problema Lo que decidimos fue Desarrollar una plataforma virtual integral Que persigue como objetivos Que el Estado mejore su capacidad De comunicar homogéneamente a la población Que se mejore la comprensión De cómo se da el contagio Y la expansión de la virose Tanto a nivel internacional como nacional y local Mejorar también la concientización Y cumplimiento de las pautas de prevención Buscamos también mayor eficiencia En la recolección y centralización de datos Y en las posteriores evaluaciones De riesgo epidemiológico Y todo esto pensamos Que puede contribuir a mejorar La situación epidemiológica de la provincia Esa plataforma virtual integral Tiene diferentes componentes Que los podemos resumir de la siguiente forma Básicamente Y digamos que descrito De manera bastante sintética Los componentes son De información oficial Que concentra Lo que a nivel científico se conoce En términos de De qué se trata la virosis Cómo es que se originó Cómo es que se contagia Luego un componente De prevención y cuidados Que contiene protocolos Estandarizados A nivel mundial Y por supuesto Refrendados a nivel nacional También protocolos De autodiagnóstico Alerta para generar hábitos Etcétera Un componente De mapeo Y geolocalización Que permite Ubicar Casi en tiempo real O esa es la idea Por lo menos Cómo se van dando Los casos De contagio Los casos confirmados De contagio Y finalmente Un componente De información técnica Que aspira A contar Con herramientas De representación Espacial y temporal De la dinámica De la enfermedad Con mayor detalle A nivel técnico Que permita respaldar Toma de decisiones Así como también Modelos de simulación Que permiten explorar Diferentes escenarios Potenciales Bajo distintas Bajo distintos esquemas De manejo Por ejemplo Todo esto Plasmado Como decíamos antes En una plataforma virtual Que va a ser accesible Tanto desde Una página web Como desde el celular Escuchamos la voz De Eduardo Tramper Biólogo Del Instituto De Instituto Nacional De Tecnología Agropecuaria De Linda Manfredi Que nos contaba Cerca de su participación En uno de los grupos Que estuvo trabajando En el marco Del COVID Lab Esta iniciativa De la Provincia De Córdoba Bueno Vamos a escuchar Un poquito De música Si ustedes quieren comunicarse Con este programa Lo pueden hacer a través De nuestras redes sociales Nos encuentran en Facebook Como Una Vuelta por el INTA O también A través de Whatsapp En el 3572 528693 528693 Escuchamos un poco de música Volvemos Con la columna De las mujeres Y también Con una entrevista Telefónica Referida Al cultivo De alfalfa Ya volvemos Una Vuelta Más En Universidad Una Vuelta por el INTA Tantas veces Me mataron Tantas veces Me morí Sin embargo Estoy aquí Resucitando Gracias Doy a la desgracia Y a la mano Con puñal Porque me mató Tan mal Y seguí Cantando Cantando Al sol Como La Cigarra Después De un año Bajo La Tierra Igual Que un sobreviviente Que vuelve De la Guerra Tantas veces Me borraron Tantas veces Aparecí A mi propio Entierro Fui Solo Y llorando Hice un nudo En el Peñuelo Pero me olvidé Después Que no era La única vez Y seguí Cantando Cantando Al sol Como La Cigarra Después De un año Bajo La Tierra Igual Que un sobreviviente Que vuelve De la Guerra Tantas veces Te he matado Tantas Resucitarás Tantas noches Pasarás Desesperado A la hora Del naufragio Y la de la oscuridad Alguien te rescatará Para seguir Y seguir Cantando Cantando Al sol Como La Cigarra Después Después De un año Bajo La Tierra Igual Que un sobreviviente Que vuelve De la Guerra Que vuelve De la Guerra Que vuelve De la Guerra Ariel Roth Y esta canción Que le pertenece A María Elena Walsh Y que ha tenido Tantas y grandes versiones Entre ellas La que interpretó La gigante Mercedes Sosa Como La Cigarra Hay que separar La paja Del trigo Acá está la papa Y no embalcarse La producción Agrícola ganadera Está en todos lados Hasta en los dichos diarios Seguimos En una vuelta Por el INTA Mujeres que decimos Lo nuestro El espacio del INTA Para conocer Los aportes Las miradas Y los desafíos De ellas En la nueva ruralidad Hola Mi nombre es Yanni Buman Yo formo parte Del grupo De vecinas Y vecinos Autoconvocados De la ciudad Marcos Juárez Nosotros nos conformamos Bajo ese nombre A principios de 2019 Para levantar un reclamo Por el cumplimiento De una ordenanza Municipal Que está vigente Desde 2014 Y sin embargo No se cumple Que es sobre el uso Y el control Principalmente De agroquímicos En la zona Y en la ciudad De Marcos Juárez Y en el periurbano Y bueno Afortunadamente Gracias a esta Agrupación De vecinos Digamos Y el trabajo Incansable De tantas individualidades Que pudimos poner En funcionamiento Colectivo La verdad Que hemos logrado Que algunas cositas más Se empiecen a cumplir A controlar Y que haya un poquito Más de respeto Por la salud De todos Los habitantes De esta ciudad Lo cierto Es que Cuando nos Cuando fue la convocatoria Digamos Nos encontramos En En frente a la municipalidad Con un montón De De personas Que ya nos conocíamos Con muchos Con otros Que no O que nos conocíamos Poco Pero fue Muy energizante Poder encontrar Personas Que Pensaban Parecido a uno Que por lo menos Tenían valores Y objetivos De vida Similares Que iban un poquito Más allá Del individualismo Que se nos propone Permanentemente Como sociedad Si bien En esa instancia El reclamo Concreto Capaz que era Porque Porque dejara De despegar Un avión Cargado de veneno A metros De una escuela A metros De un montón De casas A metros De clubes Y porque se dejen De aplicar venenos Hasta en nuestras Plazas y parques Y que deje De haber depósitos En el medio De la ciudad Que no Que no deberían Estar acá Nos dimos cuenta Mi pareja Y yo Digamos Y muchas amigas Que digamos Fuimos fortaleciendo La amistad también A través de este grupo Que no estábamos Solas Ni solos Que hay mucha gente Que realmente Está dispuesta A sacrificar Un poquito De su comodidad Personal Por el bien común ¿Cuál es mi enfoque O cómo llegué A digamos A estar posicionada En donde estoy hoy Que obviamente Es un camino Y que uno comenzó A transitar Capaz que hace Mucho tiempo Un poco Por preguntarme O por escuchar Algunas preguntas Alrededor Que aunque al principio Me resultaban incómodas Iban haciendo Algún ruidito Y de a poquito Me fui animando A escucharlas En principio Con respecto Con respecto A lo que comía Y bueno Esto tomó Muchísima más relevancia Cuando tuve Mi primer hijo Porque el tema Era qué le daba De comer a él Y a través de eso A qué los ponía Lo mismo Con los productos Químicos O sea Darme cuenta Cada vez Que tenía un envasado En mi casa Con un montón De cosas Escritas al dorso De darme cuenta Que no sabía Que tenía Entonces Tratar de pensar En ofrecerle Una alimentación Saludable Pensando en darle Frutas Verduras Y después Teniendo un poquito Más de contacto Con el campo Y entendiendo Averiguando un poquito Más de dónde Venían las cosas Entrar en Casi pánico Al darme cuenta De que capaz Que cuando Le enseñaba A comer lechuga Con la cantidad De agroquímicos Y aplicaciones Que tiene Capaz que en vez De estar dándole Algo saludable Le estaba llenando De veneno Y bueno Eso La única forma De salir De ese miedo Que paraliza O ese Querer Cerrar los ojos Y volver A la situación Anterior En la que En la que No sabíamos Me empujó A investigar A buscar estrategias Y siempre El resultado Era que las estrategias De salida De todo esto Son colectivas Digamos Ya hay gente Que lo vio esto Antes que una Por suerte Y que van Encontrando Pequeñas Pequeñas Salidas O pequeñas Formas De estar Mejor No podemos Combatirlo No podemos Solucionarlo De un día Para el otro Pero si hay Pequeños cambios Que podemos Ir introduciendo De un momento A otro Y muchos Tienen que ver Con elecciones Personales Con decidir Trato de Comprar alimentos De una huerta Orgánica O si puedo Hacer la huerta En casa O encontrar La forma De intercambiar Productos Con gente Que los hace Con amor Y con responsabilidad Y no con una Fábrica ajena A mi persona Nos hacemos Mucho más Conscientes De para Qué hacemos Las cosas O con quién Las hacemos Si estamos Produciendo Algo Para alguien A quien yo Voy a ver Todos los días Voy a conocer A sus hijos En cambio Cuando las cosas Las despersonalizamos Las volvemos Completamente Automáticas Y ajenas Tenemos estas Grandes empresas Que en el fondo Todos son números Digamos No se pierden Las personas Que hay detrás De eso Así que por un lado Estaban esas estrategias Que eran Sobre qué hago yo Hacia adentro Y qué renuncio Porque muchas veces Todo esto significa Renunciar comodidad Al principio Después Uno encuentra Un gusto enorme En esta conexión Con otras personas Y después El tema Del grupo De vecinos Autoconvocados Tiene que ver Con cómo hacemos Para esto Expandirlo Y para detener Ciertos avasallamientos Para garantizar Un mínimo De protección De la ley Ante la vida Pero bueno Nuevamente Ahí la salida Es colectiva Mujeres que decimos Lo nuestro El espacio Del INTA Para conocer Los aportes Las miradas Y los desafíos De ellas En la nueva Ruralidad Seguimos en una Vuelta por el INTA Al comienzo del programa Decíamos que Anticipábamos Que íbamos a estar Hablando sobre Alfalfa Generalmente La alfalfa Se la llama Pastura Es común Ver alfalfa En sistemas productivos De carne y leche Pero también Puede pensarse En sistemas agrícolas Por todos los Beneficios que tiene Para conversar Acerca de esto Vamos a charlar Vamos a saludar A Silvia Olivo Silvia es Ingeniera Agrónoma Trabaja En el grupo De recursos Forrajeros De evaluación Y manejo De leguminosas Templadas De la estación Experimental De INTA Manfredi ¿Cómo estás Silvia? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿cómo te trata La cuarentena El aislamiento social? Teletrabajo Me imagino ¿Cómo está eso? Sí, mucho Teletrabajo Muchas reuniones Avanzando Con cosas De oficina Que uno En el día a día Por ahí Deja pendiente Para ir solucionando Otras cosas Pero bien Trabajando Intensamente Bueno Hay algo Que nos interesó A Fabricio Nuestro compañero Fabricio Taparello Al equipo De comunicaciones Que generalmente A la alfalfa Se la llama Pastura O es común Denominarla así O identificarla así Pero vos elegís Decirle cultivo ¿Qué implica Todo eso? Bien Siempre cuando Tengo que Preparar una charla Para grupos De productores O técnicos Inclusive La pregunta Que yo me hacía Y por eso Se la hago Al resto También Bueno Siempre Se pensó En la alfalfa A través De los sistemas Productivos Generalmente De carne y leche Usada de manera Pura O consorciada Con otras pasturas Generalmente Como la Caizuca Eso Históricamente Fue De esa manera Pero ¿Qué pasa Si nosotros Hoy A través De las posibilidades Que tenemos Y de la demanda A nivel Internacional De alfalfa De calidad Para exportar Y también Para abastecer Lo que es El mercado interno ¿Por qué no Empezar a pensar En alfalfa Dentro de las Rotaciones agrícolas? Y entonces Es ahí cuando Para poder pensarlo De esa manera Empecé Como a nombrarlo Como cultivo Para poner El Hacer como el foco En los cuidados Que se deben tener Son tan importantes O la forma De procedimiento Y de planificación Para la siembra Deben ser tan importantes Como para cualquier Cultivo De interés agrícola ¿Y cómo sería Este abordaje? Ese abordaje Sería a través De lo que se denomina El estudio Ecofisiológico O el entendimiento Ecofisiológico Eso yo Digamos Estos conceptos Los adquirí Durante mi proceso De maestría Nacen en Balcarce Donde La gente Que trabajaba En pasturas Empecé a estudiar Las pasturas De un abordaje Ecofisiológico Y qué es La ecofisología O de qué trata Simplemente Es ver Cómo las diferentes Variables Que inciden En el ambiente Principalmente Radiación O sea La luz solar Que llega Y Cómo esa luz solar Es utilizada Por cultivos Para convertirla En biomasa Y eso Y eso Está directamente Relacionado A lo que es La producción Y en el caso De De las pasturas O del cultivo De alfalfa O digamos O de las festucas Cuál es la calidad Que uno Le va a poder Proveer al animal De ese Alimento Y en este Contexto Los factores Ambientales ¿Qué papel Juegan? El ambiente Define El rendimiento Potencial Que vos Puedes tener De un cultivo De la misma Manera que pasa Para soja Maíz O sorbo Es decir Estamos limitados Tenemos variaciones De radiación A nivel Anual Esas Variaciones En radiación Son más Estacionales Que entre Entre localidades Digamos Tenemos Variaciones De precipitaciones Que eso también Define El potencial Productivo O sea no hay Producción Si no hay Si no Podemos tener La radiación Que esa radiación Es captada Por las hojas De las plantas Que yo las Las comparo Como una antena Que capta la señal Para producir Biomasa Pero si no Tenemos agua Disponible Esa planta No va a poder Crecer Y además Si es el agua Que está disponible Porque puede ser Por lluvia O también Por incidencia De la lampa Freática No es de calidad La producción También se va a ver Resentida Sumado a eso La principal variable Que modula Cualquier proceso De crecimiento O desarrollo Es la temperatura Por eso Por eso en los meses De invierno Para lo que es El cultivo De alfalfa Tenemos menor Crecimiento Que en los meses De primaver Y verano Claro Ahora ¿Cómo Digamos ¿Cómo podrías Llevar esta práctica Esto a la práctica En concreto Los productores Que Se interesen Digamos En sistemas Agrícolas ¿Cómo pueden Empezar A Llevar adelante O cuáles serían Los pasos Que podrían Empezar a dar En este sentido Digamos En la práctica En lo concreto Para mí Sería El mismo Procedimiento Que Con los cultivos Que se tiene Con los cultivos Agrícolas Partiendo de una Planificación Conociendo Cómo crece El cultivo Y conociendo Cuáles son Las variables Estimáticas Que Tengo Para la zona Donde yo quiero Implantar el cultivo Entonces De esa manera Desde ese lugar Yo me voy a estar Pudiendo Mover Dentro de un rango De tiempo Pero entendiendo Cuál va a ser La consecuencia De que si yo lo hago Antes O lo hago después Cómo eso me va a impactar A mí En En las Producciones Pero en alfalfa Es más importante Lo que se llama El periodo de establecimiento Porque al ser Un cultivo Perenne Tiene una raíz Que esa raíz Se tiene que formar Para formarse Necesita Un tiempo Óptimo Que dependiendo De la fecha de siembra Y de cómo fueron Las condiciones De humedad Y temperatura En esa fecha de siembra Ese proceso Va a tardar más O menos tiempo Entonces Esto nos lleva A dejar de trabajar En cuestiones De parámetros Fijos O fechas fijas De siembra Hay rangos Orientativos Pero Que no quedan Definidos Per se Claro Hay algo Digamos En lo En lo que vos decís Que tiene que ver De alguna manera Con un cambio Sobre el abordaje O el paradigma De cómo se viene Produciendo Esta leguminosa ¿Cuán importante En ese sentido Puede ser Pensarla Más en términos De procesos Es Muy importante Pensar Al cultivo Salza En términos De proceso Porque Desde que se siembra Hasta que se realiza La primera Utilización Hasta que se da La primera utilización Pasa mucho tiempo Son cultivos Es un cultivo Que puede durar Entre 3 a 4 años Dependiendo La zona Agroecológica Y las prácticas De manejo Pero No tenemos Una respuesta Una rápida respuesta O los periodos O los ciclos No son tan cortos Como lo que es En un cultivo Agrícola Donde todo Está perfectamente Definido El periodo Crídico Y demás Alfalfa pasa Una vez que se siembra Luego de que Se implanta Y finalmente Se establece El cultivo A lo largo del año Pasa por Diferentes variaciones De temperatura Y humedad Que todo eso Va haciendo Que produzca más Produzca menos Y que Las recomendaciones De manejo Van a ir cambiando En función Al momento Del año En que nos encontremos Por eso es Algo que lleva Más proceso Y ese proceso Tiene que venir Muy Atado A lo que es El conocimiento De Cómo De cómo Cómo crece La planta Y eso Nos lleva De vuelta A entender A la Bordaje Ecofisiológico Entender El cómo Para poder Actuar En consecuencia ¿La alfalfa Es el cultivo Que más Se usa Para pasturas En la argentina Alfalfa 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 Siempre Ha liderado Digamos Como la 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 punta En lo que es La cantidad De Sí De Como cultivo Para Para la alimentación De animales Y también La Sertuca Que se Asocia A la Alfalfa Que siembran Juntas En algunos En algunos Lugares Serían Como las pasturas Como mayor Predominancia Digamos Bueno Silvio Olivo Muchísimas Gracias Por este Tiempo Este Agradecemos El tiempo Y bueno Y nos Interesó Como te decía Al principio Nos interesó El abordaje Nos parecía Que estaba Bueno En charlar Un poquito Sobre Este tema Bueno Muchas gracias A ustedes Por comunicarme Por comunicarse Y estoy A la disposición Del productor Por cualquier Consulta O Cualquier Necesidad Me pueden Encontrar En Ita Manfredi Muchas gracias Silvia Bueno Así escuchamos A Silvia Olivo Ingeniera Agrónoma De la Estación Experimental Manfredi Que nos contaba Cerca De esto ¿No? De Considerar A la Alfalfa Como un cultivo Y no solo Como una pastura Escuchamos un poco De música En una vuelta Por el Inta Y ya volvemos Arenita Azul ¿De dónde salió? Arenita Azul ¿De dónde salió? Anoche cayó el agua La destapó Anoche cayó el agua La destapó Arenita Azul Eres cubana Eres cubana No soy cubana Eres jarocha No soy jarocha ¿Qué quieren ser mi maíz? Soy mariposa ¿Qué quieren ser mi maíz? Soy mariposa Arenita Azul ¿De dónde salió? Arenita Azul ¿De dónde salió? Anoche cayó el agua La destapó Anoche cayó el agua La destapó La destapó Desde que te fuiste no he visto flores Ni los pájaros cantan, ni el agua corren Ni los pájaros cantan, ni el agua corren Arenita su, ¿qué onda salió? Arenita su, ¿qué onda salió? Anoche cayó el agua, la destampó Anoche cayó el agua, la destampó Arenita su, ¿qué onda salió? Arenita su, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destampó Anoche cayó el agua, la destampó Una vuelta más, en Universidad, una vuelta por el INTA Preguntas, ¿qué? ¿para qué? ¿para quiénes? Una acción Investigar Los investigadores de INTA te responden en dos minutos Preguntas que investigan Tesis en dos minutos Hola, soy Pilar Carlos y quería contarte sobre mi trabajo de tesis doctoral ¿Sabías que las plantas, al igual que los humanos y los animales, tienen un sistema inmune que las protege de las enfermedades? Dentro de la enorme cantidad de patógenos que pueden enfermar las plantas, los virus son uno de los más nocivos, principalmente por las grandes pérdidas económicas que ocasionan, que se calculan en más de 30 mil millones de dólares por año. En nuestro país, los virus afectan a cultivos de interés agronómico, como por ejemplo el maíz, la papa, los cítricos y las hortalizas, en donde por ejemplo la frutilla es una de las más afectadas. Y si bien hay estrategias que buscan controlar este problema, están orientadas principalmente a desechar las plantas enfermas o bien a controlar el infecto vector que transmite la enfermedad mediante el uso de insecticidas, que suelen ser de síntesis química y además tóxicos. En mi trabajo de tesis doctoral, que lo realicé en forma conjunta entre INSILIO, dependiente de CONICET y la UNT, y el Instituto de Biotecnología de Linta Castelar, evaluamos la implementación de un novedoso sistema que consiste en el uso de vacunas vegetales. En este trabajo, estudiamos en profundidad una proteína que actúa como vacuna vegetal y genera una serie de respuestas en la planta que activan y refuerzan su sistema inmune. Así las plantas que fueron vacunadas presentan menor carga viral, menor sintomatología y ello se traduciría potencialmente en un mayor rendimiento. Lo más importante de todo es que esta es una estrategia, además de eficaz, de origen natural, no es tóxica, no tiene riesgos para la salud humana y es amigable con el medio ambiente. Preguntas. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Una acción. Investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en dos minutos. Pasada nuestras tesis en dos minutos, Maya Pilar Caro, hablada sobre las vacunas vegetales. Entramos en el último bloque, una vuelta por el INTA del día de hoy. Vamos a compartir una entrevista que tenemos con Luciana Pomba, del INTA Delia María, que ya nos viene acercando un par de columnitas. Y en este caso vamos a hablar de qué aspectos debemos tener en cuenta para elaborar alimentos inocuos. Retomando el tema de manipulación de alimentos, ¿qué es lo que consideramos como alimento inocuo? Un alimento inocuo es aquel que esté libre de todo tipo de contaminantes, ya sea físico, químico y biológico, de manera que nos vamos a asegurar que no va a causar un daño al consumidor. Para ello es necesario que toda persona que esté en contacto con los alimentos trabaje a conciencia a lo largo de toda la cadena productiva, desde el campo a la mesa. De esa manera vamos a estar evitando la aparición de enfermedades transmitidas de alimento y logrando, sí, satisfacer las necesidades alimentarias a partir de alimentos que sean inocuos y nutritivos. Cuando el manipulador entra en contacto con el alimento, es necesario que conozca que existen diferentes tipos de alimentos. Existen los alimentos de alto riesgo y los de bajo riesgo. Cuando hablamos de alimentos de alto riesgo, hacemos referencia a aquellos que tienen la particularidad de, por sus características naturales, degradarse rápidamente. Se diferencian por tener alto contenido en agua, alto contenido en nutrientes y ser poco ácidos. Las carnes rojas, las carnes blancas, la mayonesa, la leche no pasteurizada, las cremas, bien. Y dentro de los alimentos de bajo riesgo tenemos aquellos alimentos que tienen poco contenido en agua, poco contenido en nutrientes disponibles para ser utilizados por los microorganismos y más vale son ácidos. Dentro de ellos tenemos las harinas, la sal, el azúcar, las pastas secas como pueden ser los panificados en todas sus versiones y también incluiríamos las conservas producidas artesanalmente siempre y cuando están realizadas bajo las buenas prácticas de manufactura. Ellas incluyen a cinco claves. La clave número uno es mantener la higiene, la higiene del lugar de trabajo, la higiene de los utensilios que se utilicen, de las maquinarias, de los insumos, de la materia prima y la higiene también del manipulador de alimentos. Cabe recordar que es necesario hacer un correcto lavado de manos utilizando el protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud. La clave número dos hace referencia a que debemos separar los alimentos crudos de aquellos que estén cocidos. De esa manera vamos a evitar la contaminación cruzada. La clave número tres, siempre debemos utilizar temperaturas seguras, bien, conservar siempre la cadena de frío en todas las etapas de producción de alimentos que así lo requieran. La clave número cuatro, debemos cocinar completamente los alimentos a una temperatura por encima de los 70 grados centígrados. De esa manera vamos a estar eliminando los microorganismos presentes. Y la clave número cinco, hace referencia a la utilización de agua potable y alimentos de procedencia segura. Así escuchábamos a Luciana Pomba, del Inta Delia María, que nos afirmaba, digamos, los conceptos sobre el alimento inocuo. Vamos a compartir ahora a un especialista de Inta Manfredi que nos va a hablar acerca de la cosecha y del guardado de granos. Si se pueden almacenar cuando están húmedos. Mauricio Santa Juliana, de Inta Manfredi, nos contaba lo siguiente. Una consulta que solemos recibir y se suele reiterar en todas las campañas en el grupo de post cosecha es la referida a si se puede almacenar granos húmedos. En primer lugar, queremos aclarar que el secado previo al almacenamiento es el principal método de prevención del deterioro de la calidad de los granos. No obstante, y debido a la imposibilidad de trasladar los granos fuera del campo, se puede recurrir de manera temporal al uso de silobolsas o de silos convencionales siempre y cuando tengan aireación. Pero para esto debemos atender a una serie de recomendaciones. Cuando estemos almacenando en silobolsa, ejemplo, soja, hasta 16% de humedad se puede embolsar por un plazo de 60 días aproximadamente. Si tenemos que, debido a las condiciones, almacenar soja, por ejemplo, entre 16 y 18% de humedad, no podemos almacenar más de 45 días. Si bien las bajas temperaturas de la época, otoño e invierno, contribuyen a mejorar las condiciones de almacenabilidad, el deterioro de los granos es irreversible. Por lo tanto, no recomendamos nunca acceder a esos plazos mencionados, sobre todo jamás extendernos más allá del invierno, porque recomendamos que cuando comienza la primavera y haya una alta alternancia de las temperaturas, esto implicará un severo deterioro de los granos. En todos los casos, las recomendaciones, que son válidas también para almacenar el grano seco, es embolsar sobre un terreno firme y parejo, previamente preparado, preferentemente alto, para permitir la evacuación de agua. Esto permitirá, además, aprovechar al máximo la hermeticidad y la capacidad de la bolsa, haciendo un correcto estiramiento, ya que el llenado de la bolsa lo vamos a hacer pendiente arriba, esto va a mejorar el estiramiento y, por ende, aprovechamos mejor la capacidad. A su vez, desplazamos más aire y eso mejora mucho la condición de hermeticidad. No armar las bolsas en terrenos flojos, que estén desparejos o con riesgo de acumulación de agua y, sobre todo, jamás hacerla sobre rastrojos porque los tallos perforan la bolsa. Como toda actividad del campo necesita cierta planificación, por ende, previo a que entre la cosechadora al lote, es necesario elegir ese lugar del terreno donde vamos a emplazar las bolsas y tratar de agruparlas para que sea mucho mejor el monitoreo y, de esa forma, tengamos un control mejor de la calidad. El otro factor más importante también a tener en cuenta a la hora de hacer bolsas, si vamos a almacenar en húmedo, es la hermeticidad de los cierres. Recordemos que, si bien la bolsa es un aliado estratégico para el campo desde el punto de vista logística, su principal ventaja es la hermeticidad. Para eso, recomendamos sellar los extremos con termo sellado o las cintas que vienen fabricadas para tal fin. Una vez cerrados los extremos, mantener el terreno alrededor de la bolsa totalmente limpio, libre de malezas y monitorear para emparchar inmediatamente cualquier tipo de rotura que se pueda presentar. El control de la calidad para cuando estamos almacenando grano húmedo debe ser más exhaustivo e intensivo que cuando lo hacemos con silos que están almacenando en grano seco. Para eso podemos recurrir al calador sonda o, mucho más aconsejable, utilizar los monitores de dióxido de carbono para poder determinar la condición del silo. Recordemos que, nuevamente, si estamos almacenando grano húmedo en silo bolsa, los tiempos de almacenamiento se reducen a no más de 60 días. Mauricio Santa Juliana, con todos estos tips, estos consejos respecto a la cosecha y el almacenamiento. Vamos a entrar en el último contenido de este programa del día de hoy y tiene que ver con el sector lechero. Miguel Taberna es un referente nacional en lechería y hace poquito el INTA sacó un documento para tener en cuenta cuestiones que tienen que ver como prevención, consejos y tips en el marco del coronavirus. Cristian Nasoli, nuestro colega, hacía esta entrevista que gentilmente compartió con nosotros. Básicamente, el documento es un documento de recomendaciones que tiene como objetivo, por un lado, apoyar con medidas bien concretas, todos los que son aspectos preventivos de la infección, del problema de la enfermedad. Y, por otro lado, cómo proceder si eventualmente hubiera un caso que se pueda dar como dudoso o confirmado. Entonces, empecemos muy brevemente dentro del contexto en el cual nosotros nos desempeñamos en el tambo. Por un lado, hay, digamos, información que muestra a nivel internacional de que no hay ninguna evidencia de que el coronavirus COVID-19 se transmita de los animales al hombre o viceversa. Por otro lado, también está claramente demostrado que cuando la cadena cumple con los procesos adecuados, no existe ningún tipo de riesgo en la leche y en los productos lácteos respecto a los consumidores. Y el tercer punto importante a recalcar es que los productores, los tambos, están, digamos, dentro del contexto general, en una situación bastante beneficiosa desde el punto de vista de los factores de riesgo. Es decir, tienen un aislamiento natural que, bueno, yo creo que el objetivo, básicamente, de lo que nosotros hemos elaborado es seguir trabajando para preservar esa situación sobre los factores de riesgo y evitar, por todos los medios, que se produzca algún tipo de problema o de enfermedad. Las medidas preventivas son, por un lado, las que tienen que ver con la higiene y con la preservación personal. En este caso, no son diferentes de las que aparecen y que están publicadas diariamente en la televisión y en todos los medios. Las particularidades, básicamente, en términos del tambo, son el distanciamiento entre las personas y reforzar las medidas de higiene, sobre todo en todo lo que es lugar de trabajo y lugares comunes, como pueden llegar a ser la sala de ordeño, sala de leche, vestuarios, baños. Y debe también considerarse la casa habitación de los operarios como también, digamos, un lugar de trabajo. Es decir, las mismas recomendaciones valen para la casa. Otra cuestión muy importante a preservar en el tambo es el aislamiento. En ese sentido, por un lado, evitar la entrada, el ingreso de personas que no sean imprescindibles al establecimiento. El otro tema muy importante que nosotros hacemos mucho hincapié en el documento son las medidas que uno tiene que, de antemano, planificar. Es decir, medidas de contingencia en términos de qué hacer si eventualmente alguna persona está infectada y da positivo el análisis o el diagnóstico. En ese caso, todo el procedimiento está en manos de la autoridad sanitaria, del médico. Y en ese caso, hay una serie de medidas que se pueden implementar o se pueden pensar previamente, como es organizar dotaciones de gente externas al tambo que puedan dar una mano, aislar grupos de trabajo dentro del mismo establecimiento y que no haya un contacto estrecho. Y bueno, todas esas medidas que están de alguna manera más desarrolladas en el documento pueden servir para evitar de alguna manera problemas mayores en el caso de que eventualmente pudiera evitar una enfermedad. Los invito a poder leer el documento y, en este caso, también resaltar el rol que debe cumplir el productor o el encargado del establecimiento en términos de llevar adelante estas recomendaciones, explicarle a la gente el porqué de cada medida y tratar de ir controlando que estas se cumplan en el día a día y que de alguna manera no dejemos librada, digamos, a la buena voluntad este tipo de situaciones que pueden transformarse en riesgo. Muchas de las medidas que se explican en el documento pareciera a priori que pueden ser exageradas, pero son las recomendables para implementar, para evitar que esta enfermedad pueda llegar a cualquiera de los tambos y, lógicamente, complicar la salud de la gente y complicar también la continuidad, la producción de ese tambo. Estamos escuchando una vuelta por el INTA. Así escuchábamos a Miguel Taberna dando estos tips y estas cuestiones a tener en cuenta. Pueden googlear, ese documento está en internet. Hay un gran volumen de información que se está generando desde el INTA en este contexto. Lo escuchábamos a él, el referente nacional del sector, diciendo, puede parecer exagerado, pero es realmente lo que hay que hacer y eso uno no debería aplicar, digamos, en la cotidianidad y ir acostumbrándonos a, durante este periodo, lo que dure toda esta pandemia, manejarnos preferentemente exageradamente que descuidadamente. Esto ha sido todo por hoy, compañeros. Nosotros llegamos al final de una vuelta por el INTA. Trabajamos para que este programa se haga posible. Andrés del Pino, Jorge Alegre, Mauro Bianco, Silvina Odetto, Fabricio Taparello, Néstor Noriega y, quien les habla, Lucas Viale. También estuvo en la puesta al aire el compañero Mariano Britos. Les agradecemos y nos vemos el próximo domingo. Hasta aquí, una vuelta por el INTA. Por Universidad, tu propia voz.